¿Qué es el día de la ciudad de Santa Fe? ¿Qué es el día de la ciudad de Santa Fe? Es una operatoria que comienza con Tecplata, con Puerto de la Plata, con llegada cada dos veces al mes de Barcaza aquí al puerto de Santa Fe, con día de embarque los días jueves para poder llegar al puerto de la Plata y generar los embarques allí con destino a Asia y con destino a Brasil. Para nuestras empresas es una alternativa. ¿Qué tenemos? Tenemos que consolidar la confianza en la operación de Tecplata, de Puerto de la Plata. ¿Qué es esto? Lo que hoy Insuga y Adecuagro son los primeros, se tiene que multiplicar cuando otras empresas, viendo que esto ha funcionado, que los contenedores vuelven a estar, que se vuelve a embarcar el próximo jueves de la frecuencia establecida, sin duda que la operatoria va a ir ganando confianza y no me cabe duda, va a ir ganando volumen. Tenemos empresas cercanas como Insuga en Recreo, Adecuagro desde su planta en Morteros, Córdoba, que ya hablan a las caradas del radio de ventajas que propone y que se da con la confirmación de las mejoras de costos logísticos. Esto es fundamental para darle a todas nuestras empresas ese margen para consolidar mejores precios para ofrecer al mundo, para que seamos más competitivos y nos puedan comprar. Eso significa más volumen, más previsibilidad, eso significa fundamentalmente más trabajo para nuestra gente. El potencial que tiene Santa Fe con la hidrovía lo hemos declamado muchas veces, pero para hacerlo efectivo necesitamos esto, estar aquí, ver los contenedores atrás, saber que hay un operador que confía en la operatoria aquí y trae las barcazas en tiempo y forma. Un puerto que le da la agilidad y la seguridad de que el transbordo a las navieras que van a llegar su producto al destino final funcione. Y facilita y quita un montón de dificultades que hoy la operatoria con el puerto de Buenos Aires le genera a nuestras empresas. No solamente por tener que llegar en camión hasta Buenos Aires, sino con lo que significa en el volumen, en el nivel de actividad, de complicaciones que ese puerto genera. Sin duda, la agilidad de operar con puerto de Santa Fe, la agilidad de operar con puerto de La Plata, con una actitud diferente para encarar la logística, creo que le da a Santa Fe, a toda nuestra región, una posibilidad enorme de marcar en Santa Fe ese crecimiento de las exportaciones que se está dando. Vamos a cerrar un muy buen año de exportaciones, cercano al 24% del total de las exportaciones nacionales. Y sin duda, con una noticia como esta, es un aliciente muy fuerte a que ese volumen de exportador, esa capacidad de nuestras empresas de llevar trabajo con sus productos al mundo se multiplique.